El proyecto de fincas sostenibles implementado por la Alcaldía de Achuapa, la Fundación Ecología y Desarrollo Ecodés y el financiamiento del Gobierno de Aragón impulsan la diversificación económica de las fincas en tres comunidades, el Pajarito, Guanacaste y Guaylo, a través de la capacitación, dotación de equipos y financiamiento para el cultivo de café, cacao, miel y tilapia. Además, se garantiza la habilitación de reservorios de agua para el riego o por goteo y huertos mandalas para mejorar la dieta de las familias. El proyecto inicia a ejecutarse con la realización de un diagnóstico de la situación de la finca para definir un plan de actividades y medir los resultados obtenidos. Es porque en principio tenemos un potencial altamente turístico. Lo que queremos es valernos y aprovechar ese potencial que tenemos, valga la redundancia. De igual manera, un elemento importante es que ahí nacen todas nuestras fuentes o recargas hídricas aguas subterráneas que abastecen no solo a Chiapas, sino que abastecen Villanueva y Somotillo, por ende. Y de ahí que nace la idea de buscar cómo articular esfuerzos desde la familia, que es importante este modelo, para poder promover el desarrollo, yo diría, ecoturístico y ambiental a la vez. No podemos hablar de desarrollo sin enfoque medioambiental. Entonces, nace la idea de hacer esfuerzos, ¿verdad?, con el ayuntamiento, perdón, con el gobierno de Aragón y optar por canalizar recursos para invertir a lo que yo le he llamado un proyecto integral. Bueno, el diagnóstico que estamos realizando es con el objetivo de ver los problemas más sentidos del productor. Se retoman 18 herramientas. Dentro de ellas tenemos los datos generales del productor, de la familia, la temperatura, la humedad, el drenaje, el tipo de suelo, las condiciones climáticas. La idea es que los productores tengan una finca modelo. Las 10 fincas que se seleccionaron, ¿verdad?, los 10 beneficiarios, los 10 productores, que ellos sean un ejemplo a seguir y que puedan diversificar sus fincas de una manera adecuada, más organizada. Es bonito porque uno está dándose cuenta cuánto lo que va invirtiendo uno, cuánto que va gastando. Es muy bonito porque nosotros no nos damos cuenta de nada. Nosotros solo sacamos y sacamos y sacamos, metemos y nos damos cuenta de lo que tiene. Tenemos varios elementos, varias acciones que se están haciendo alrededor del proyecto en la zona. Y una de ellas es el incremento de las áreas de café. Es decir, por muchos años esa zona se ha mantenido como cafetalera. Pero prácticamente los problemas de enfermedades, variedades de mejoradas, no actas para seguirla trabajando por bajo rendimiento, venían directamente reduciendo las áreas de café. Hoy actualmente nosotros nos encontramos con un área más o menos de 26 manzanas únicamente. Después de que hayas anteriores había como 150 manzanas. Ahora, con el proyecto, el incremento a 100 manzanas más, esto viene a elevar la capacidad de aprovechamiento de la zona, en cuanto a suelo, en cuanto a agua, en cuanto a bosque también. Entonces, café es un rubro importante para ellos. Y ha despertado mucho interés en ellos en incrementar sus áreas. Puesto que hoy en día está adquiriendo un valor monetario muy bueno. Les está generando bastantes ingresos. A todos unidos, pues los organismos me han ayudado y han venido a visitarme aquí. Más ahora este proyecto de Aragón, que me regalaron un panelito, me regalaron cacao, me regalaron las bolsitas. Y estamos trabajando siempre de la mano, con ellos. Si tuviéramos el camino bueno, nosotros nos enteríamos alegrísimos y encantadísimos, porque nos están ayudando en la carretera. Porque sin carretera no tenemos cómo sacar este grano al transporte. Porque este café no hay que transportar, porque si nosotros lo almacenamos aquí, se nos daña el café a nosotros, porque nosotros tenemos las condiciones para tener ese café amontonado. Entonces tenemos que moverlo. Moverlo hacia el norte, porque aquí no hay organizaciones de copiadores de café. Y esperamos que los ayuden en un beneficio muy húmedo, para que todos hagamos una cooperativa aquí y formemos una buena... Entre todos nosotros, los miembros del café, que hagamos una cooperativa aquí en la Comerca del Pajarito, para así que vengan los copiadores del café. Tal vez un mercado directo, llevarlo a otro lado, pues, para que nosotros vendamos mejor. Yo aprendí a trabajar del café de la edad de 18 años. Yo tengo experiencia bastante del café. Y yo se las comparto a otros que les interesa mi trabajo. Bueno, estamos introduciendo cacao como un nuevo ruro, una nueva alternativa, pensando en la diversificación productiva, pensando como un árbol de sombra también, y a la vez como una alternativa a generación de ingresos, y de aprovechamiento, pues, porque además eso genera mayor cantidad bocosa, decíamos. Ahora, se ha introducido también la apicultura, hemos iniciado el proceso de entrega de equipo apícola. Hemos integrado a 20 productores, productoras, dentro de estas tres comunidades. Y el propósito directamente es que ellos aprendan a querer el bosque. El bosque como una alternativa alimenticia de las abejas. Y las fuentes de agua también como alternativa alimenticia de las abejas también, pero al mismo tiempo ellos están pensando en los ingresos que le va a generar directamente a la apicultura. Otra actividad que estamos metiendo son los sistemas de riego por goteo. Decíamos que estamos impulsando lo que es la producción de alimentos, bajo un sistema de farmacultura. Para ello estamos introduciendo los sistemas de riego con goteo, con la estrategia de la metodología mandala. Un sistema de producción intensivo, donde el productor puede alcanzar su alimentación y variada, tratando de dejar un poco el evitar estar consumiendo solamente el arroz y los friolitos, sino que a sumarle al plato, hortaliza, a sumarle a legumbre y algunas cardas, porque también dentro de este proyecto se contempla la producción de tilapia. Sí, yo pienso que sí se va a mejorar el riego de los cultivos, lo que es la parte del huerto, los árboles frutales también que se van a trasplantar nuevos, ¿verdad? Tengo idea de poner más árboles frutales. Y creo que todo se va a ir mejorando. Entonces vamos a tener frutas, ¿verdad? Hortalizas. Y también vamos a tener pesas. Va a haber una buena mejoría de alimentos. Quince familias. Y hay una política de género de incluir a la mujer. La mujer prácticamente está ganando espacio en conocer su mundo circundante, las cosas que están pasando, y ellas van adquiriendo más poder. Esta es una parte novedosa porque es muy interesante, porque la mujer es fundamental en la sociedad. Y entonces al darle esa oportunidad, las mujeres van a cultivar lo que consumen en la familia. Las tareas que realizo son muchas, porque eso de tener animalitos, uno trabaja bastante, y ahí en la mañana los levantamos, darle comida a los animales, arreglar la casa, echar las tortillas, y a las nueve y media ya tenemos la casa arreglada, ya vamos a ordeñar las vaquitas, y ya después vengo a lavar, después de lavar vengo a darle otra vez comida a los cerdos de nuevo, y después a alinear las vacas y los terneros, encerrar cada cual en su potrero. Después de ahí a sacar la cojada. Sí, lo más que se cultiva aquí es el frijol, el maíz, y nosotros le nombramos millón. Eso es lo que se cultiva aquí. Bueno, por ahorita fue los palos frutales que les dieron. Y ahorita no lo van a sembrar, porque como el asunto del invierno ya se alejó, y va a ser hasta que venga el invierno. Bueno, y lo que tienen allá con monedas. Algo importantísimo en esta alianza del gobierno municipal, el gobierno central y Aragón, a través de ecología y desarrollo, es que hay una buena participación de las familias del campo. Hablar de la parte noroeste o la parte alta de Achuapa, es hablar de todo nuestro potencial hídrico, un alto potencial turístico, turismo de campo, le llamaría yo, gusta mucho a la gente de afuera, ¿verdad? Y promover estas cosas que se ven pequeñas, pero que tan importantes son, desde la economía local misma, promover la economía local, que es una economía multiplicadora, que sin lugar a duda, vuelvo y repito, viene a mejorar las condiciones de vida de las familias de Achuapa. Mejorar el acceso hacia esa parte alta o parte noreste, ¿verdad? Que tan rica es en cuanto a recursos naturales. Solo basta con mencionar que ahí tenemos parte de esas propiedades o fincas o territorios que mencioné, abarcan la reserva que abusa la brisa y el mismo diseño de la suela. Entonces, la contraparte nuestra es mejorar ese camino de acceso, ¿verdad? Desde el espalmo de lagartillo hasta llegar a la parte más alta que en el cuello. Otra actividad que vino a beneficiar mucho a estos pequeños finqueros también fue la introducción de paneles solares. En una de esas comunidades había energía eléctrica, pero tenía dos caserillos a los cuales por el acceso a los caminos no se pudo penetrar, no se les pudo apoyar con energía convencional. Entonces, en estos momentos, sumando las dos comunidades anteriores, más esta comunidad, se entregaron un total de 30 paneles solares a 30 familias campesinas, dueños de pequeñas fincas, que están siendo beneficiados por el proyecto también. Un reto fundamental acá tiene que ver la estrategia de reforestación. Lograr una zona reforestada, es decir, lograr alcanzar mayor área en cuanto a reforestación. Es evitar la degradación de los suelos. Ese es el reto importante que tenemos. Es decir, evitar también el extensionismo de la frontera ganadera. Es decir, reducir la tala de bosque y al contrario, zonas ociosas que antes eran bosque, incrementarlas con bosque. Aprovecharla a través de la política del proyecto. Ese es un reto importante. Mayor recuperación de las fuentes de agua. Eso es lo que vamos buscando. Entre mayor cantidad de árboles establecemos, tenemos una mayor cantidad de agua recuperable. iniciativa. Gracias. 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 La cabecera municipal está ubicada a 210 kilómetros de la capital. la capital de la capital. Gracias. 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 Por razón de su extensión, ocupa el séxtimo lugar entre los municipios del departamento y el séxtimo por su población, y en las estribaciones occidentales de las montañas estilianas de Kibú. Se destaca un valle donde se asienta la zona urbana y la montañosa con predominancia de zonas dedicadas al pastoreo, una de bosque seco tropical y la presencia de bosques de coníferas.